¡Suscríbete! Además, el día que caerán, caerán muchos de allá arriba. ¿Suscríbete? ¡Señor para Michoacano! ¿Y es el Balborengo? ¡Listo, listo! ¡Nos está contestando miedo! ¡Cien me ha gustado chicado! ¡Eos el Michoacano, Balborengo, Balborengo! Manolito, Manolito, Manolito a Damel, Manolito a Damel, Manolito, se va, se va, se va. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!